Hola gente de YouTube, bienvenidos al capítulo 5 de Assassin's Creed Nos quedamos aquí, que yo ahora sí vamos a... Pues... A asesinar a este, al traidor Que, pues bueno Todo muy fuerte No me acuerdo que capítulo fue Bueno, no sé si fue el capítulo anterior Pero bueno, vamos a Esta zona que está acá Así que Es a Vengarnos, así que Como ya la chica Nos enseñó como ocultarnos Como 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 juntarnos Con la gente, como contratar También, para eso es el dinero Y eso está mucho Está mucho mejor Para poder distraer a la gente Y así Vale Ah, mierda Carajo Ok Típico de la gente Que siempre pregunta ¿Qué carajo está haciendo este güey? Bueno Eh, a ver A ver A ver A ver Va Por allá Por acá Ay, no jodas Ay Ay, 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 ay Oh, no Ay No Voy a tener que correr Corre, 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 corre Ok Corre Corre Sube, sube, sube No Adiós Ok, déjate robar Ah, sí, es cierto Que puedo robarles dinero Corre, 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 corre Corre, corre Corre Ok, llegamos al objetivo Pero hay que escondernos Güey Ok Ok Vale, vale Ya, los perdí Ok Estoy jodido O sea Solo tengo una vida Ok ¿Otra vez con esto? Esta vez has sobrepasado los límites, Huberto ¿Quién habla de sobrepasar límites? ¿Tú? Que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici Príncipe de Florencia Yo no he hecho tal cosa Claro que no Siempre inocente Qué oportuno Al menos Hemos visto hasta dónde llega tu influencia A ninguna parte Ha sido una lección Muy valiosa Para mí Y para mis aliados Ya Tus aliados los van a seguir Así que esa es la clave Mire bien tus palabras Lorenzo Puedes atraer la atención De la persona equivocada Mierda Sigo abierto Sin que te detecten ¿En serio? ¿Dónde está? Santa Cruz ¿Y cómo Jodidos Lo voy a seguir Ok Digo una idea Ok Lo bueno que llegué Ok Dejen Recojo esto Vale Más dinero Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Mierda Ok Si me detectan Valí verga Eso ya me quedó entendido Pero No era mi intención Caerme Vale Madres Ah rayos Ok Lo bueno Es que Entra en un grupo Para mezclarte Si eso ya sé Pero Lo que necesito Es llegar rápido ya O sea por ejemplo Ahí Pero ¿Cómo carajos Quieren que me mezcle? Si este No Está cabrón ¿Y cómo voy a entrar ahí? A ver A ver A ver Si ya sé Ya sé ¿Cómo me dice el juego De cómo Cómo este A ver Puede que entre Por el otro lado A ver Voy a tratar No mames Es Esio Vale Carajo No Ok Ok No vi que había un guardia ahí Ok Ok Vista de águila Ah Que tengo que dejar apretado Ah Ok Con razón me dice Mézclate con la gente Buenas noches Está empeñado de matarse Bueno Bueno estuvo bien Porque Buenas noches Buenas noches Gonfalo Lo mismo digo Espero que también estés disfrutando Mucho Es una distracción agradable Tras exigir un asunto de la familia Y pensar que llegué a querer al igual Como podía saber usted De los crímenes Ahí está Sugiero que borremos el nombre de ese traidor de los archivos Como si jamás se hubiera existido Ahí está Ahí está Luego Luego Ok Tengo que ver si no hay guardias aquí No creo que no ¿Y qué hago después? ¿Qué es bien? Cuéntanos ¿Cómo se siente un héroe? Por favor No soy ningún héroe Como don Zaloniere Es mi deber Conseguir que la ciudad de Florencia Sea un bastión ¿A poco? No me digas Neta Tengo una idea Mi momen Maldito ¿Cómo me detectó? Deberías haber hecho Para salvar a tus seres queridos Sí Debería Y lo haré Los auditores No han muerto Yo sigo aquí Yo Ezio Ezio auditore ¿Y qué hago después? Escapa de las ataques Así Momento de escapar Aviso Pasa por Despercibido Carajo Ok Los perdí Muy bien Muy bien Ahora hay que regresar ¿Verdad? Hay que regresar Hay que regresar Ok Ahora Parece que está muy grande Así que Bueno Vamos a regresar A lo que nos compete ¿No? Ah Alta Digo Ezio Ezio Alta Se me preocupa Ah ya A la chingada Cállese Cállese Yo cállese Bueno Bueno Cinco Este cabrón Es pobre Bueno Vamos por acá Por acá Ahora sí Ok Se me va a atorar La garrenta Lo siento Es que no sé Qué onda Bueno Ok Ok Vamos a regresar A ver qué sucede En esta parte Al fin ¿Qué demonios? Salud Te voy Ok Ok Poco a poco A ver A ver Dejen Veo Donde voy Ok 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 Lo que voy a hacer Chingar a su madre Cabrón No Se cayó Bueno A ver ¿Por dónde puedo ir? Ah Acá Ya Allá Muy bien Muy bien Como Como sabemos Ezio no es parte De los asesinos Su padre Era parte De los asesinos Entonces Sus hijos No sabían nada Normalmente Era un secreto Muy Muy secreto Ay Vale Vamos a ver ¿Qué sucede aquí? Será mejor Que me vaya De Florencia ¿A dónde irás? Mi tío Mario Posee una villa Cerca de Montirigioni Han puesto precio A tu cabeza Heche ¿Qué crees Que debería hacer Entonces? He visto carteles Tuyos Por todo el distrito Si los rompes La gente quizás Se olvide de tu cara Los heraldos Incitan al pueblo Contra ti Sobornalos Para que hablen De otras cosas O Puedes cazar A los que levantan Falsos testimonios Contra ti Vendieron su honor Por dinero Nadie lamentará Superbook Haciendo cualquiera De esas cosas Serás libre Para marcharte Ok Reduce Tu notaridad Arrancando carteles Sobornando O Aún Heraldo O matando A un funcionario Corrupto Ok Ok He añadido un programa Para seguir tu notoriedad Con este medidor Sabrás en qué grado Estás Entre notorio Y desapercibido Ok Pero ¿Cuáles? Esto te ayudará A ver si debes Vigilar tus acciones También te dirá Si el nivel de notoriedad Es parte de la memoria De Ezio O no Salud Ok 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 Ok, estoy concentrado, gente Porque no creo que las personas me descubran Ok Son varios objetivos Pero no tengo idea Que tenga que hacer Vale, aquí son carteles Ok, es una misión larga Vale, hay otro ¿Cuántas tengo que hacer? La verdad no me indica ¿Qué tengo que hacer? A ver, a ver Disminuye tu notaridad Lo acabo de ver, pero... Listo Ahora estás así incógnito Ok Ahora hay que regresar otra vez a la casa Bueno Era muy fácil Así que... Pensé que tenía que ir a varios lugares Así que... Así que no Vale, me está gustando mucho este juego La verdad La verdad sí tuvo buena historia Solo que sí fue un poquito más... Un poquito más difícil Para mí Porque me tenía que perseguir Y así, y así Ok Bueno, puedo entrar arriba Puedo entrar abajo Así que bueno No No Nos dejan salir de aquí Y madre No ha dicho una sola palabra Desde que salimos de casa Padre tendrá que arreglar todo esto ¿Dónde está padre? Y Federico Y Petruccio Verás, ha ocurrido... Algo ¿Qué quieres decir? No Es imposible Claudia No, 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 no Hice todo lo que pude, Claudia Mamá Perdimos Ahora lo que importa es que encontremos un lugar seguro Por eso Necesito que no pierdas la cabeza ¿Me has entendido? Bien ¿Te encargarás de cuidar a nuestra madre? Vale La mamá no ha hablado desde que... Estamos listos Desde que pasó Ten cuidado, Ezio Mantente alerta Sospecho que te espera un largo camino Ok, gente Eh... Sí, vamos a seguir avanzando Se fue muy rápido Así que... Ok No hay problema Hay que avanzar A ver A ver, dejen Veo Sí, esto ya lo sé Lo que me preocupa ahorita Son estos cabrones Claudia, María Hay muchos guardias Qué bueno, qué bueno Son los que caen mal Déjame Arroja dinero para traer a los ciudadanos Para traer a los guardias Carajo Ok, ya estamos a punto de llegar, gente Pero ¿Cómo le hago para eso? Ah, con el otro Ah, ok Y qué hago Arrojar dinero ¿Dónde? Lo he oído, oro ¡Ah! ¿Dónde? Para la tía Oro Dinero de dinero Oro Sí Vaya Para tener buena salud No hay nada Como una sangría A la semana Ah, mi dinero Ah, maldición No tenemos que llegar acá No lo puedo creer Ok Aquí hay que tener mucho cuidado Ya que Vale, aquí Podemos ir con calma El problema aquí Es Que aquí No ha escaneado Ok Aquí sí hay guardias Entonces No sé dónde estos tipos vayan a ir Ok Vamos por acá Mi dinero, güey Bueno Sí sirve Porque es bueno Para poder avientarlos O para distraerlos Son unos idiotas, güey Esos soldados son unos idiotas Por aquí me preocupa Ok, ya estamos a punto de salir Ah, miren Estas Pulsa LT Para fijar un enemigo Luego pulsa Y Para que las Que las cortesanas Que las cortesanas Distraigan Necesito tiempo Necesito tiempo ¿Habéis descuentos a militares? Qué pendejos, güey Para eso sirven Vale, vale Corran, corran Vámonos No sé, hermana Es un pedo Vamos a tener que correr aquí Volveremos alguna vez No lo sé Para arriba, para arriba Ok El mundo está bien Está muy grande Entonces No lo sé Recibieron Recibieron un entierro digno Sí Lo recibieron Vale Secuencia Dios Dios Secuencia Dos Completada Ok ¿Qué va a pasar? Ok Creo que ya no ha pasado Que ya hayamos salgado Del programa ¿Saben? Arrojar dinero Ok Es muy bueno, la verdad Pero Mi dinero Uff Maldita sea Ah, no ¿Dónde estamos? ¡Ah! Sí, es cierto Toscana 1476 Que nos habíamos ido, ¿verdad? Entonces ya estamos En otro lugar Nuevo Vale Deberíamos estar cerca Gracias a Dios Viajar En compañía Ok Perdón Iba a derrotar Pero no Escolta a María Y a Claudia A la Villa Auditor En Monterigioni Andiabo Andiabo Son franceses, ¿no? Pero vamos a correr aquí Vamos a avanzar Un poquito más Puede que hay que llegar Al destino ¡Puta madre! ¿Cómo se te ocurre Marcharte de Florencia Sin despedirte? ¡Ipsio! ¿Qué quieres, Vieri? Tantas cosas Un palacio más grande Corteles nuevos Una novia más guapa Ah, sí Y tu vida Hijo de puta Yo no tengo espada No tengo nada Ah, perro No Toques a mi hermana Estúpido Toma, toma, toma ¿Qué brujería es esta? No es brujería, amigo Habilidad Sal donde te vea Dicho y hecho Ten, usa esto Matadlos Matadlos a todos Pendejo, estás solo, idiota ¡Para, sí! Vale, esto está más ¡No, no, no, no! ¡Tabrón! ¡Tabrones! ¡Qué tonto! Se distrajo Ok Te doy las gracias Guarda esa espada, Exio ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Mario! ¿Tío Mario? ¡Oh! ¡Cuánto tiempo sin verte, sobrino! ¡Demasiado! He oído lo que pasó en Florencia Terrible Ven Os sacaremos a todos de aquí ¡Qué cool! ¡Denme dinero! Ok Recuperé todo el dinero Y bueno, gente Lo vamos a dejar hasta aquí Sí, ya sé Yo sé que quieren más y todo Pero lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Si fue, denle me gusta Suscríbanse Y activen la campanita Para que nos pongan un nuevo video Y nos vemos el día de mañana Con Asansicritos Así que Me despido Bye Bye